Nani Marchand es una abogada de 58 años, una mujer que pertenece al grupo de prácticas de derecho laboral y del empleo del bufete Ferraioli, pero más importante aún soy la hija de Raúl y Yudi y soy la mamá de Ernesto y Guillermo. Bueno pues soy mujer, soy abogada de profesión, trabajo aquí en el Departamento Corporativo de y Ambiental y Energía Renovable en Ferraioli, soy también bien importante la mamá de Dante y la esposa de Alberto y trabajo en temas de energías renovables y ambientales que eso es lo que me apasiona. La iniciativa de unir y de agrupar a las mujeres abogadas de Ferraioli nace de mi experiencia personal ¿verdad? Cuando yo me estaba desarrollando pues yo estaba carente de mentores, de referentes que fueran mujeres en esta profesión. Yo tenía tres socios espectaculares pero tres hombres, uno contemporáneo con mis padres y otros dos, uno soltero y el otro casado sin hijos, o sea que era una realidad muy distinta a la mía que comenzaba Ferraioli divorciada con dos bebés. Así que así es como surge la iniciativa, de mi experiencia y de mi deseo de no querer que otras profesionales tengan las dificultades que yo tuve desarrollándome. La verdad que ha sido un golpe de suerte tremendo. Primero quiero mencionar a Laura Tirado, una de las principales de UBA. Laura comenzó con un con una iniciativa en su página de LinkedIn llamando a las personas que con quien ella estaba enlazada para que comenzáramos un programa de mentoría ayudando a los empleados de ella. Y así yo comencé apoyando a Laura en esa iniciativa que ella tenía en UBA. A través de Laura enlazo un poco más adelante con Celina Noguera, de Jefas y Jeva. Y con Celina hemos hecho una colaboración que ha sido maravillosa, que nos ha permitido prestarle o facilitarle una plataforma a las abogadas para que practiquen la expresión pública, cómo tú te desarrollas en un ambiente social, para que puedas hacer networking y para que puedas originar negocio. ¿Verdad? Que es tan importante. Y tercero, tengo que mencionar a Laura Caride, de marketing, de Gali Marketing, de Digital Marketing. Laura también la conozco a través de este grupo de mujeres. Y Laura nos vino aquí a dar una presentación sobre la magia de LinkedIn. Así que yo diría que esas tres mujeres me motivaron a yo darle forma a este proyecto, pero tengo también que mencionar a mis propias abogadas de Ferraioli. O sea, mi mayor inspiración son ellas. Son 33 mujeres poderosas, preparadas, hermosas. Las tenemos de todas formas, de todas, ¿verdad? De todas, se presentan de todas maneras, desde la de 58 años hasta la de 24 años. Tenemos en Ferraioli, cada una con diferencias, expectativas y vivencias. O sea, yo te diría que ellas son mi, han sido mi mayor inspiración para darle forma a este proyecto que internamente nos llamamos las jefas y jevas de Ferraioli, ¿verdad? Haciendo honor a la plataforma de Celina que se llama jefas y jevas. Aún cuando tenemos política de puertas abiertas, mi espacio de trabajo es un espacio, ¿verdad? Que yo creo que es agradable, que es accesible. La realidad es que yo soy una de las jefas. Entonces eso, por más que uno trate de que no, eso siempre pone algún tipo de barrera, sobre todo las abogadas que tienen menos experiencia, ¿verdad? Tal vez venga uno con un poquito de miedito o de susto. Y entonces cuando nos reunimos en estos grupos que estamos haciendo, son espacios seguros, espacios donde todas tenemos una cosa en común, que es que somos mujeres trabajando y tratando de desarrollarnos, ¿ok? Aquí no es que si la licenciada González, o la licenciada Marchand, o la licenciada no sé qué, o la directora del departamento, no, no, no. Aquí todos somos mujeres trabajando, tratando de desarrollarnos. Y eso ha hecho que, uno, ellas me conozcan a mí más, pero sobre todo que yo las conozca a ellas. Talento escondido, deseos escondidos que tienen. Por ejemplo, recientemente identificamos a una de nuestras asociadas de Nueva Entrada, que la voy a mencionar, Claudia Fontanet, que no tan solo es abogada y conocedora del tema de género, sino que también es empresaria. Y eso a mí me ha dejado maravillada, porque yo, si no fuera por estas conversaciones que estamos teniendo, capaz que nunca me hubiese ni enterado. Así que ha sido bien, bien poderoso y bien enriquecedor para mí. Mira, el propósito del junte, por así llamarlo, es bien sencillo. Yo le comento a Idalia periódicamente que lo único que queremos hacer es impactar la vida de nuestras abogadas y prenderle la luz, hacérselo más fácil. Idalia le añade el ingrediente de hacer que las abogadas puedan presentarse en su mejor versión. ¿Verdad? Y ahí es donde ella habla del grupo de Entre Nosotras, que quiero que le preguntes a ella, porque esa es una iniciativa que ella está liderando, que está espectacular. Y quiero que ella te explique, porque eso digamos es un spin-off del grupo inicial. Entonces ahora estamos haciendo esto. Entre Nosotras, como mencionó Anani, surgió de un deseo de ayudar y apoyar a nuestras colegas abogadas. Y todas hemos estado, hemos visto como la participación, las conversaciones, sentirse relajadas mientras estamos hablando de temas bien importantes que tienen que ver no solo de nuestro ámbito laboral, sino también que impactan en nuestra vida personal. Y varios de los temas que hemos hablado son temas que se enfocan en el bienestar personal de nosotras, cómo podemos ser la mejor versión de cada una. Y creo que ese impacto que está comenzando, apenas comenzando ahora, va a tener un impacto mucho mayor mientras continuemos en esta iniciativa. El propósito es que yo comience con estas primeras cinco sesiones, que son las que estamos trabajando, pero que posteriormente otras compañeras quieran presentar sus propios temas que le interesan a ellas, que no necesariamente tienen que ser relacionados al ámbito laboral, pero que sí ayudan al desarrollo de cada una de nosotras, que ese es el resultado final que queremos sacar de esta iniciativa. Esta iniciativa surge porque yo, cuando comenzó la pandemia, me encontré en mi casa sola con mi hijo de un año trabajando remoto y mi esposo no podía estar porque él tenía un trabajo que continuaba aún con la emergencia que estaba pasando. Y fue bien difícil para mí tratar de balancearlo, aunque el balance en realidad para mí no existe, pero buscar la forma de que me sintiera como yo o la mejor versión de mí en este nuevo ambiente que iba a ser, no iba a ser por dos meses. Esa, como todos sabemos, duró más de dos años. Así que tuve que buscar una forma de yo sentirme mejor y esa forma fue, incluyó buscarme una psicóloga, incluyó leer, aprender de temas que me ayudaran a a continuar creciendo como persona, a manejar esas emociones que estaba sintiendo. Y todo eso me llevó a pensar, mira, pero es que yo soy, yo no estoy sola en esto. Y yo se lo compartía con mis amigas, mis amigas que son madres y hablábamos de todo esto. Y yo decía, Pri, ¿por qué yo no también lo comparto con mis amigas de la oficina? O sea, mis colegas. Y entonces ahí fue que comenzó la conversación con Nani de, mira, vamos a, ¿qué tal si hacemos esto? Y Nani me apoyó desde el día uno, me dijo, perfecto, me encanta, vamos a hacerlo. Y no lo podemos dejar caer. Y tuvimos meses como que tratando de organizar, yo ver qué temas voy a hablar. Y fue de verdad que ha sido una experiencia brutal para mí, enriquecedora. Porque yo misma he descubierto cosas que yo no sabía de mí. Y yo sé que mis compañeras también lo van a lograr. ¿Qué otros temas tienen pendiente en agenda? Pues en las primeras cinco sesiones tienen que ver con las cinco áreas de bienestar, de bienestar de la vida. Ya discutimos el tema del personal, el tema de relaciones, de cualquier tipo de relaciones. Vamos a hablar sobre temas de salud, de áreas de bienestar de salud, relacionados también a espiritualidad y también de carrera y de dinero. Estoy liderando otro proyecto que fue anterior entre nosotras. Y fue por otra pasión que despertó después de la pandemia para ayudarme como a calmarme, lo que es el mindfulness, la meditación. Y ahí fue que entonces sugerí a Form Affairs, que es un comité que se encarga de actividades de oficina, que no tienen que ver con trabajo en sí. Y ellos me dijeron, ah, pues está bien. Y yo pues creé este Weekly Meditation, que puede ser de cinco a quince minutos, donde se conectan diferentes personas de la firma, quien quiera, porque es para todo el mundo. Y hacemos una pequeña meditación guiada por, uso el app de Calm y lo pongo y todo el mundo está ahí meditando y después seguimos con nuestro día. Es un reset. Yo le digo a todo el mundo, mira, no es mucho tiempo de tu día. Y una vez lo haces, te vas a sentir mucho más motivado para continuar tu día, más calmado y hablamos de muchos temas bien interesantes. Así que bien chévere. Lo que comenzó quizás con cuatro personas que se conectaban, pues ahora ha aumentado a como diez personas. Así que espero continuar desarrollando este proyecto y no solo en, hemos hablado, lo hacemos a través del Teams, pero sí hemos hablado hasta hacerlo presencial, donde nos podamos sentar, vernos las caras y aunque sean cinco minutitos, tener ese espacio. Claro, a mí me encantaría que esto pegara y que de repente todas las firmas o todas las organizaciones tuvieran una iniciativa parecida, igual, similar a esta, porque yo creo que la necesitamos. Por el momento nos estamos concentrando en nosotras, ¿verdad? En la iniciativa de trabajar con nosotras, de darnos herramientas para aprender a desarrollar negocio, a originar negocio, hacer la mejor versión de ti misma, como dice Idalia. So, sí, me encantaría. Así que ahí le va un shout out a todos los abogados y abogadas de otras firmas que me den una llamadita, podemos hablar sobre esto. Pero por el momento, los esfuerzos y la energía, tanto la de Idalia como la mía, están dirigidas a hacer Ferraioli un mejor lugar de trabajo para nuestras mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!